El pasado 2 de junio, después de cuatro largas temporadas en segunda B, el histórico Real Racing Club de Santander, logró por fin el ascenso a la segunda división, del fútbol español. El ascenso se produjo, gracias a quedar campeón del grupo 2 de segunda B, y de eliminar en los play-offs, al campeón del grupo 3, el Atlético Baleares, por el doble valor de goles fuera de casa. El Racing de Santander, es uno de los fundadores históricos, de la primera división española en la temporada 1928-29. El Racing, disputa sus partidos como local desde 1988, en el estadio conocido como los campos de sport del Sardinero, colindante al antiguo recinto homónimo inaugurado el mismo año de su fundación. El actual Sardinero tiene un aforo para más de 22.000 personas. Es el único equipo de Cantabria, que ha disputado la primera división de España, en la que ha permanecido un total de 44 temporadas, siendo el decimocuarto mejor club, en la clasificación histórica de todos los tiempos de la primera división. Entre sus logros, destaque un subcampeonato de liga de la máxima categoría en 1931, y unas semifinales de la Copa del Rey en dos ocasiones, en 2008 y 2010. El Racing fue fundado el 23 de febrero de 1913 como Santander Racing Club. Se constituyó legalmente el 14 de junio de ese mismo año, y cuenta con el título de Real, desde 1923. Cabe destacar, que en sus primeros años, se convirtió en el virtual campeón de la inconclusa Liga Máxima, en el contexto de la Liga Española de Fútbol, celebrada en la temporada 1927-28, y precursora de la posterior competición liguera unificada, ya que ostentaba el mayor número de puntos en el momento de finalizar prematuramente el torneo. En la temporada 1928-29, se inició la primera temporada con 10 equipos, de la recién creada primera división española. Tras un complicado proceso eliminatorio instituido, para cubrir el décimo puesto de cuantos integrarían la primera división, el Racing fue venciendo sucesivamente al Valencia, al Betis y al Sevilla, y se hizo con esa plaza. El club formó parte del primer partido de la primera división, que terminó sin goles contra el Athletic Club de Bilbao. En la campaña de 1930-31, obtuvo el subcampeonato de Liga, empatado a 22 puntos con el campeón, el Athletic Club, y el tercero, la Real Sociedad. Esta es la cota más alta conseguida por el club en toda su historia. La guerra civil española desmanteló al Racing, al quedarse sin varios de sus jugadores importantes. La temporada con la que se reanudó la Liga, en 1939-40, acabó con su primer descenso a segunda. La caída a tercera división en 1943, se repitió en 1947, y 1968. Fueron los peores años para el Racing, con la excepción de la temporada 1949-50, cuando, bajo las órdenes del entrenador argentino Lino Tayoli, ascendió a primera división, donde consiguió 99 goles en 30 partidos. Tras este ascenso, el Racing permaneció en primera división durante cinco temporadas consecutivas, hasta que descendió en 1955. Durante la década de los 60, permaneció dos temporadas en primera. En 1973, con José María Magurevi, como entrenador vasco, logran regresar a primera. Eso inicia una época durante los 70, con más presencias del Racing en primera división, alternando algunos descensos y ascensos. En la década de 1980, el factor económico impidió fichajes destacados, pero a pesar de ello el conjunto santanderino se mantuvo en forma bastante continuada en la primera división. Durante estos años, el 80% de la plantilla estaba compuesta por jugadores cantabros. En los 90, logró estar ocho temporadas consecutivas en primera. En esos tiempos jugaban jugadores como Quique Setién, o José María Ceballos. A nivel institucional, el Racing de Santander, legalmente se constituyó en Sociedad Anónima Deportiva en 1992. A inicios del milenio, jugadores como Salva Ballesta o Pedro Munitis, lograron jugar en la selección española. Con Marcelino García Torral como entrenador, logran clasificarse en 2008 por primera vez para la Copa de la UEFA, tras terminar en un destacable sexto puesto. En la UEFA, juegan una fase de grupos, compuesta por el Manchester City, el Tuente holandés, el Paris Saint-Sermain, y el Schalke alemán, quedando terceros de grupo. También llegan por primera vez, a una semifinal de una Copa del Rey, pero pierden en una polémica eliminatoria ante el Getafe. En 2012, tras 10 temporadas consecutivas en primera, encadena dos descensos consecutivos, que le llevan a jugar en segunda B. Categoria, que con excepción de la temporada 2014-15, llegó a militar, hasta lograr su ascenso a segunda en 2019. Al club se identifica por sus colores blanco, verde y negro, de los que recibe el apelativo de verde y blancos. También se les llama montañeses por su procedencia. Siete de sus jugadores han sido internacionales con la selección española a lo largo de su historia. El primero de ellos, fue Francisco Pagaza a los Juegos Olímpicos de 1920, y la última representación, llegó a cargo de Pedro Munitis en la Eurocopa del 2000. Cuenta con un trofeo Pichichi en primera, logrado por Salva Ballesta en el año 2000, y tres más en segunda, de Abel Fernández en 1963, de Santillana en 1971, y por Kike Estebaranz en 1989. El himno oficial del club se crea en el año 1979, hasta entonces solo se conocían cánticos o estrofas de apoyo al equipo. La afición racinguista emplea como himno no oficial una canción montañesa, denominada La Fuente de Cacho, una canción típica regional que ya era empleada por la afición y las peñas del club años atrás. En agosto de 2007 el rafin presentó a la mascota del club, la vaca Tur. Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de mayo de 2007, el rafin de Santander fue el décimo cuarto clube en número de simpatizantes en España. El fútbol español no sería lo mismo sin la influencia histórica que tuvo el rafin de Santander. Esto es todo amigos. Nos vemos en el próximo vídeo de Clubes del Mundo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes de Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.